Pero si me disparo Pero si me disparo Oye que es Oye que es Cuantos copiotas esta en el puto eso Viene un vitor aliado Vamos a perder Charlie Objetivo Charlie perdido No No se que eso Esto es campeona Ah Uy Por el frio del El visual del Hay mucho U-Bolt Si UAB 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 ah no, me lanzaron una, ah me llevé a uno oh, le han tirado la granada de la cabeza y le explotó, viste no, 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 mira le pusieron una senta y de la cabeza y le explotó buena negra, hija de puta que estás, hijo de puta a donde vas, a donde vas a carajo, por si no estáis parando ay, atrás con cuchillos huy 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 son demasiados, Á ¡Lavate! ¡Lavate! ¡Estoy tan bien! ¡Sí, no, no, no! Necesito recargar... ¡Tengo rojo las dos armas! ¡No! Uy, se lo te queda... Uy, papá ¡Estoy recargado! El mega modo puerco ¡Sí! ¡Es que se me acabó la zona! ¿A dónde ibas, eh? ¡Toma, hijo de puta! ¿Qué estás, hijo de puta? ¿Qué estás? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Jejeje! ¡Esta va a poder corretar! ¡Chao! ¿A dónde ibas, va? ¿A dónde ibas? ¡Uno, uno! ¡Solicito reconocimiento ya más! ¡Sí! ¡No, ellos! ¡Ven acá existen los adversos! ¡Chues estamos haciendo Wür! ¡¡Vamos! ¡Eso, eso, hijo de puta! ¡Eso, eso, hijo de puta! ¡Uy, que chulo era eso! ¡Maribidos! —¡¡Ja, ja, 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 ja...! ay babacita chula aquí estoy jodido yo me escoprimento hijo de puta triple ojo a los dos 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 ¡Ahhh! 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 ¡Noooo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh, carajo! ¡Uy! ¡Qué buena trip! ¡Mira, mira! Muertos, muertos, muertos! ¡Ahhh! ¡Me falta uno! ¡Chuch! Se los va de rimos, muerto. ¡Muera, muera! ¡Muera, muera! ¡Muera, muera! ¡Muera, muera! ¡Muera! ¡Muera, muera! ¡Ahí, no me va a c***! Ya, esa no me la hace. ¿Qué pasó, p***a? Ya no saqué esos p***a. No. ¡Qué p***a! ¡Que puse la perforadora p***a! ¡Qué p***a! ¡Dos seguidos, 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 p***a! ¡Hola! ¡Oh, hijo de p***a! ¡Y vivo! ¡Oh, hijo de p***a! ¡Hasta me di el lujo de dispararle en el p***a! ¡Todo, todo táctico! ¡Sí, miras, miras! ¡Fuerta 1, fuerte este! ¡Fuerta empanita! ¡Sí, miras! ¡V Social Face! ¡Vuiga!, 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 ¡Vuiga! ¡Esto sigue usted! ¡No, no, no! ¡Ay, me cagué! ¡Ah, carajo! ¡Eso! ¡No, mierda, se salvo! ¡Que la puse! En el cotter campero. Cortó. ¡Ugh! ¡Eso venía a Cuba, no, hombre! ¡No, hijo de puta! ¡Digo! ¡Blue level! Un poco de la puerta. Todo vino tan bien hasta aquí. Todos son bien varones hasta que se les salen calles. ¡No! No, 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 no. ¡No, no! ¡Jajaja! ¡No, no! Por lo menos no tenía una conferencia. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uy, no digas! ¡Sí, me ha pasado! ¡Jajaja! La típica defensa de la TSS de... ¡Jajaja! 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 ¡Eso es bonito! Jajajaja Jajaja 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 Jajajaja Jajajaja ¡Uy! está en el hijo de derecha ¡Uy! ¡Aquí este joder! ¡Uy! ¡Está aquí el puto! ¡Y eso! ¡Terminé! Ya saqué el platino Ahora sí ¡Está aquí el puto! ¡Quítate el puto! Lo puse en la nalga Le puse una inyección Le puse una inyección Ya está listo Un par de camperos ¡Hijo de puta! ¡Toma chucha! ¡Ah! Están ahí campeando ¡Toma hijo de puta! ¡Toma hijo de puta! ¡Bien! 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 Uy, pero me mate Buena, buena, buena Vamos, vamos Bueno, pego Uy, aquí les va rico Bien, hijo de puta Deja el catedral del B Uy, es que fue un viejo Uy, ya Ya acaban las dos y todas las cosas del pletín Uy Qué campeas, hijo de puta Qué campeas Ah Verga, espera, espera Muere, negra Paré, no me jodas Uy Uy Ay, la flecha sigue derecho Hacia el mar Qué estás ahí campeando Adiós Oh, sí Ah, carajo Uh, me llevo a tres Me llevo a tres Curru, curru, curru He aportado Curru, curru La llevo, la llevo Uy 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 Ah, pero como que no le di No 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 sé cómo le vato a ese hijo de puta Uy No A los dos Mere, negro Ah, carajo Ah Oh, sí Creo que se pusiste al lado Ah Ah, sí Chuta ¿A dónde vas, ah? ¿A dónde vas? Hola 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 Ah, es en serio Adiós 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 mamahuevo Adiós campero Como que le dispara a quemarro A Jason Hilder Que 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 ¿Qué querías hacer? Pero sí Carajo ¿Cómo estás? Uy Hijo de puta Hijo de puta Tadada 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 la El culo Uy Eso Pero sí Te estoy Listo Belleza Murphy Puta Es pistola Dere La Verito ¿Dónde Estas? Aquí Están Ya te encontré Ay Gracias Gracias.